Me gustaron como jugaron, a lo mejor en otros partidos inició Yola en Estados Unidos o acá con Honduras y Galbor después, ahora fue al revés, pero me gustan, me gustan los tres, me gustan los tres, también estamos observando a Grueso que está jugando en el exterior y a otros jugadores también del fútbol local. Sabemos que ahí tenemos a Abrejuela suspendido y estamos mirando, observando, de acuerdo a características, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que no tiene una sola zona de salida o de juego, sino que juega bien por todos los sectores, entonces tenemos que poner jugadores que se han disciplinado tácticamente, que puedan resolver y reemplazar de la mejor manera a Abrejuela y resolver todo lo que nos proponga Brasil. Y la verdad que me quedé muy conforme con los tres. Y también con Sierra que aunque entró en pocos minutos, es un chico que para mí tiene un futuro enorme, por supuesto que él dependerá de él, las condiciones las tiene, y es un chico que la segunda vez ya que ingresa en un partido amistoso, ya lo hemos hecho alguna vez, lo hemos citado en el partido anterior con Honduras, y también entró, pero sí, creo que Ecuador tiene jugadores para reemplazar a los que no están y tiene un futuro enorme también con los jóvenes que hay. ¿También Bravo, Radio Estrella? Lo más importante es que le dimos otro periodo corto de preparación y otro partido amistoso a algunos jugadores que van a tener que jugar. Entonces eso me deja un poquito más tranquilo. Por supuesto, lo ideal es decir, jugar ocho partidos amistosos con los jugadores de fútbol local. Entonces, por ejemplo, los partidos anteriores jugaron Pineda, jugó Marcos Caicedo y jugó... Me falta uno. Cortés. Entonces, jugaron la eliminatoria con un solo partido amistoso. Entonces lo ideal hubiese sido que por ahí jueguen con ocho partidos amistosos, en dos años y medio. Pero bueno, eso es algo que estoy seguro que hay que mejorarlo. La gente encargada de planificar los próximos procesos o proyectos lo hará para el bien del fútbol ecuatoriano, para el bien de los jugadores jóvenes del fútbol local, que a mí me ponen muy contento poder darle a ellos también el trabajo que merecen y la oportunidad de ponerse la camiseta de la selección. Así que, eso es lo más importante, ¿no? La experiencia que de partido a partido van teniendo los jugadores en la preparación y después los jugadores que realmente uno está mirando para poder reemplazar a aquellos que están suspendidos, me dejaron conforme. Si bien hubieron momentos por ahí de dudas, pero bueno, un partido es normal. También estamos ahora, el tema de Arboleda, que se fue ahora, que si no hubiese estado jugando seguramente en este partido. También es un jugador que tenemos muy en cuenta para reemplazar en esa zona al Kunti y a los que no están activos. Y está jugando, entonces, más los partidos que le damos a estos que están acá y a los volantes centrales, también eso lo tenemos que reemplazar ahí, ¿no? Entonces, eso fue el objetivo por ahí principal. Pero también me ha sorprendido jugadores en entrenamiento y jugadores que a lo mejor no teníamos anteriormente tanto en cuenta y han jugado y lo han hecho muy bien. Y la verdad que me pone muy contento, ¿no? Darles la posibilidad. Cuando hay jugadores que no pueden estar por cualquier motivo ingresan otros que realmente también merecen y que, bueno, que me han dejado conforme. Así que, para mí, esto fue algo importantísimo. Para mí, importantísimo. Me voy muy feliz, contento, y no por el resultado, sino por haber visto jugar a algunos de los jugadores que yo quería conocer, darle la posibilidad, y la tuvieron y la han aprovechado porque algunos de ellos en pocos minutos han podido mostrar las condiciones que tienen.